Si tú tuviste una relación con un hombre, con una mujer, lo que fuere, ¿no? Y la persona, supongamos que hoy, sin ninguna explicación, después de un tiempo, ¿no? Seis meses, un año, dos años, te hace ghosting, simplemente da por terminada la relación, no te explica nada, no te dice nada, y se va de tu lado, desaparece, pasa un día, tú dices, bueno, seguro me llama mañana, me va a dar alguna explicación, no me contesta ningún mensaje, pasa una semana, nada, 15 días, nada, 30 días, te está aplicando el ghosting, que es un maltrato, es un abuso psicológico y emocional, es una violencia que la persona hace sobre ti. Entonces, vos decís, pero la relación, como le expliqué recién al chico, era maravillosa, y yo te digo, esa relación estaba en el mismo nivel de conciencia que esto último que te hace la persona. O sea, esa persona, quizá vos entregaste el corazón y sos una persona fantástica y diste amor todo el tiempo, pero vos no recibiste amor en una vibración alta porque la persona que aplica el ghosting, después de seis meses, un año, dos años de relaciones, son personas inestables emocionalmente, poco empáticas, porque una persona con empatía no hace ese tipo de cosas sobre los demás seres humanos y más personas que son o han sido tus parejas, porque se causa un gran daño con eso. Porque tú, que te aplican el ghosting, vas a empezar a sentir angustia, tristeza, culpa, ¿por qué me hizo a mí? ¿qué hice mal? La culpa es mía, no entiendo nada. Entonces es un daño que te hace a tu mente, a tu corazón, tu energía, pues te vas a desequilibrar energéticamente. Ahora, esto te lleva a pensar que la persona nunca ha sido sincera, le falta empatía, no vibra alto, y la manera de amar es un amor con ego, con muchas reservas. No es que la persona es fantástica, luminosa, maravillosa, vibra alto y de pronto te hace ghosting un mes entero, no te explica nada, y cuando aparece te echa la culpa a ti, ¿no? No, una persona luminosa no hace eso, o sea, se puede equivocar, pero no cambia el nivel de vibración de estar arriba a bien abajo, porque el que hace ghosting es una gran violencia energética para mí, porque va a alterar la energía a la persona, la va a tirar por el piso, te hace daño a la autoestima, a tu corazón, te sentís culpable. Entonces, si alguien te aplica a ghosting, hay que empezar a dudar de la calidad de la relación que tuvimos y de la calidad de la persona. Esa persona no era tan buena, ni tan luminosa, ni tan buena onda, ni nada de eso. Si hace ghosting es porque es inmadura emocionalmente, porque es una persona con poca empatía. Llamemos a las cosas por su nombre. Lo digo con experiencia en todo esto y con la mejor onda.